Las principales vías del campus del recinto universitario de Mayagüez se llenaron de color, festividad y solidaridad durante la octava edición de la Marcha Rosada, en apoyo a la campaña educativa y de recaudación de fondos de la Unidad Oeste de la Sociedad Americana contra el Cáncer, Avancemos a Grandes Pasos contra el Cáncer del Seno. En compañía de la centenaria banda colegial y sus abanderadas, así como el equipo campeón de porrismo, decenas de estudiantes, empleados, sobrevivientes y personas de la comunidad recorrieron la ruta completa de la caminata desde el edificio de enfermería hasta la antigua pista atlética. Muy emocionada, muy feliz, de verdad para mí es un honor tener la oportunidad de ser, de estar aquí, ser la madrina en este evento de manera oficial nuevamente, porque ciertamente el año pasado pues tuve representación de la doctora María Ludin, pero ¿qué puedo decir? Emoción total para mí es demasiado significativo, se ha vivido esto en carne propia, así que es muy significativo exhortar que sigan apoyando, porque esto es muy importante para todas las pacientes, seguir, ¿verdad? Todos unidos, si nos unimos podemos lograr grandes cosas y siempre pues llevando el mensaje de que a pesar de que pasamos por momentos difíciles y tal vez perdemos algunas cosas en este proceso, ciertamente ganamos una nueva oportunidad de seguir viviendo, de seguir volando, pero de una manera diferente. Así que nuevamente para mí feliz y un honor de poder estar aquí apoyando. La marcha en el recinto, que se celebró precisamente en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, cerró un ciclo de actividades que se ofrecieron durante todo el mes de octubre para crear conciencia sobre esta enfermedad, organizadas por la coordinadora de este año, la doctora María Ludin Rosa Vélez. Este año hemos querido dar una jornada completa educativa, cultural y de crear conciencia con relación a lo que es el cáncer del seno. Estamos apoyando nuevamente y desde el 2013 el recinto universitario de Mayagüez está en este respaldo y en esta solidaridad a la unidad oeste de la sociedad americana del cáncer. Con estas t-shirts que tenemos hoy puestas y los donativos que ha hecho la comunidad universitaria, que han apoyado maravillosamente, esto redunda directamente en ayuda para los pacientes de cáncer que están en diferentes tratamientos y en varios programas que tiene la sociedad americana contra el cáncer. Te voy a hablar de uno de mis querendones que es el Puerto Rico Hoploach. Por ejemplo, en mi caso, mis cirujanos están en San Juan y yo vivo acá en el área oeste. Así que en alguna instancia yo he tenido que utilizar los servicios del Puerto Rico Hoploach que está gratuito para todos los pacientes de cáncer que necesiten que estén lejos de sus doctores, que necesiten quedarse allí y el lugar es fenomenal y te reciben maravillosamente. Ese es uno de los muchos programas que tiene la sociedad americana contra el cáncer para respaldo directo a los pacientes. Precisamente, Aida Martínez, de la unidad oeste de la sociedad americana contra el cáncer, agradeció al colegio por abrir sus puertas y ayudar a la campaña que se traduce en acciones concretas para los pacientes y que al mismo tiempo es un foro para educar sobre la prevención. Esta actividad la hacemos para llevar el mensaje de que la detección temprana salva vidas. Es bien importante que una mamografía a tiempo, una detección de cáncer de mama a tiempo, tanto para los hombres como para las mujeres, porque ya el cáncer de seno no discrimina. Es importante que se chequeen y se hagan sus estudios anualmente y se palpen y se cuiden. Así que agradecidos por todo este estudiantado, la banda, los estudiantes, la facultad y todo el mundo, porque realmente ha sido un impacto grande. Este año ha sido, luego de la pandemia, volvemos, como quien dice, a abrir las puertas para poder llevar el mensaje que es tan importante. Nos acompañan muchas sobrevivientes de cáncer y todo lo que se recauda se queda en Puerto Rico. El 100% de recaudo se reinvierte a nuestra comunidad. Ayuda económica para transportación, equipo médico, prótesis, brasier, cualquier necesidad que tenga el paciente. De igual manera, los grupos de apoyo que son tan importantes. Hay pacientes que son diagnosticados, que no saben qué proceso, qué deben hacer y nosotros los ayudamos, los dirigimos y los orientamos a que puedan continuar con su condición de cáncer. Por su parte, el rector del RUM, doctor Agustín Ruyán Toro, destacó la oportunidad que representa el evento para unir a la comunidad universitaria en un asunto de salud pública que impacta la vida de tantas personas. Para mí es un momento entre la felicidad y la seriedad. Por un lado, pues me hace muy feliz que nos unamos como comunidad universitaria. Muchas veces estamos todos en la oficina y no nos vemos. Y nos podemos congregar y nos congregamos y entonces entramos en la parte seria. Como un momento también de reflexión por esta terrible enfermedad, que es el cáncer de seno. Es una enfermedad que de alguna forma o nos ha tocado o nos va a tocar. Y por lo tanto, todos tenemos que tener conciencia, tenemos que tener entendimiento y lo que podamos hacer a nivel individual o colectivo como en este caso, pues es nuestra obligación como ciudadanos hacerlo. El estudiantado también se unió a la Caminata Solidaria en representación de distintas asociaciones colegiales. Todo lo que es salud, yo creo que es un tema importantísimo y considerando todo lo que es el sistema de salud en Puerto Rico y querer tener, vaya la redundancia, un mejor sistema que nos cubra y que sea lo más público y accesible posible. Pero a la misma vez, ahora mismo usted va a buscar una cita y te la dan de aquí a seis meses o te la dan de aquí a un año. Entonces es tan limitado el acceso que tenemos a nuestra propia salud, que es estar presente, estar aquí dando voz, dando cara y diciendo estamos aquí para ustedes, para su salud y pues yo creo que para mí es lo más importante. Simplemente agradecida con los estudiantes que dan cara, simplemente agradecida con los que decimos estamos presentes, agradecida con las mujeres que deciden contar su historia, agradecida con con este movimiento que crea conciencia que es necesario. Al finalizar la marcha, los participantes formaron la figura de una mariposa emblemática de la transformación y la esperanza. Para Prensa Room en las cámaras, José Jiménez Orfila y Alexander Machado Martínez reportó Idem Osorio de Jesús.